Amor por la Patria Hola Patriotas, bienvenidos a este nuevo programa ahora en la tarde Cuando nosotros hablamos de que acá en Chile está todo al revés, está todo pata arriba las cosas buenas son malas, las injusticias son justicias y lo que ellos se presentan como un delito es todo al revés acá en este país en nuestro país está todo patas arriba pero ahora se presenta una situación que ya rompe absolutamente todos los esquemas, queridos patriotas Se van a caer de espaldas ustedes cuando escuchen la nueva noticia que ya rompe absolutamente con todo esto es lo más ridículo que ustedes van a poder haber escuchado van a escuchar en corto plazo ¿Y qué pasa? Resulta que ahora presentan una querella contra los responsables del desalojo de la Municipalidad de Victoria ¿Quién entiende esto, queridos patriotas? Ya estamos llegando a un nivel de absoluta locura de absoluta negligencia de absoluta ridiculez del marco jurídico que nos rige a todos los chilenos porque presentan una querella contra los responsables del desalojo de la Municipalidad de Victoria y se dice hemos calificado los hechos como un trato inhumano y degradante eso están diciendo los que presentan la querella y no entienden que las personas que se toman una municipalidad están cometiendo un delito que es antecede al desalojo un delito es decir con esta lógica tampoco se van a poder tomar detenidos los delincuentes porque se van a quejar de que los detuvieron entonces se está llegando a un grado de ridiculez que en realidad no tiene palabras y esta querella busca establecer así como las responsabilidades tanto de los civiles es decir, quieren intimidar más encima a los civiles no les basta con todo lo intimidado que tienen a los civiles principalmente en la zona de la Araucanía que ahora también los quieren intimidar judicialmente y también quieren seguir intimidando y amarrándole las manos a los carabineros de Chile entonces y esto porque supuestamente los carabineros presenciaron y no realizaron ningún tipo de acto para impedir que a los angelitos que tenían tomada la municipalidad los sacaran y esto ocurrió la noche del sábado 1 de agosto en la que supuestamente resultaron lesionados y detenidos los angelitos incluidos menores de edad bueno, acá nuevamente acá el delito principal es que ellos no tienen por qué llevar a menores de edad ¿cómo es posible que anden exponiendo a los menores de edad para tomarse municipalidades? ¿dónde están los protectores de la infancia en nuestro país? ¿dónde está el Servicio Nacional de Infancia? ¿dónde están todos esos organismos que protegen a los niños? porque acá el primer delito es andar con menores de edad cometiendo actos ilícitos como la usurpación de una propiedad que a ellos no les corresponde como tomarse una propiedad entonces ese es el primer delito y ellos deberían ser los primeros sancionados pero estamos en un clima de ya de absoluta locura porque esto ya ya no resiste ningún análisis que las personas que se toman una municipalidad se estén querellando contra los que los sacaron de una apropiación que es totalmente ilegítima ahora el jueves en el Centro de Investigación y Defensa Sur CID Sur presentó una querella criminal y esto en el Juzgado de Garantía de Victoria y esto como les digo contra los responsables de ese desalojo de la municipalidad de Victoria y esto porque dicen que contra los responsables de tratos de tratos inhumanos crueles y degradantes desórdenes públicos o sea ellos están querellándose por desórdenes públicos por amenazas por tratos inhumanos por violencia si ellos son los que están haciendo todo ese tipo de conductas delictuales hace mucho tiempo en la región de la Araucanía en el sur de Chile y ahora ellos invierten en la situación y ellos son la víctima de todos esos actos y esto como saben ustedes ocurrió hace algunas semanas en la municipalidad de Victoria con esta con esta querella es ridículo pretenden establecer responsabilidades tanto de civiles como de los carabineros que presenciaron ni no realizaron ningún tipo de acto para impedir lo ocurrido a mí esta situación queridos patriotas me deja así como sin palabras de ver el nivel de miseria el nivel de miseria absoluta al cual ha llegado nuestro país y vamos a ver qué pasa con esto porque capaz que esto prospere porque depende de la justicia chilena y lo más probable es que capaz 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 que esta ridiculez prospere y los delincuentes pasen a ser víctimas como ya se está viendo hace mucho tiempo en nuestro país ese es el nivel de de locura en la cual está nuestro país en estos momentos queridos patriotas me despido hasta una próxima oportunidad saquen ustedes sus propias conclusiones de lo que está pasando en este país nos vemos en un próximo encuentro que viva la patria chilena que viva Dios todopoderoso hoy y siempre amor por la patria que viva la patria Thick drives the rain And my roof is in the dust Loved of wise men Was the shade of my roof tree The true word of welcome Was spoken in the door